Solo vine a despedirme, aprovechar el momento Para darte unas cariños, mirarte a la cara, respirar tu aliento No creo que soy inhumano, pero quiero ese recuerdo Quiero llevarlo grabado como una cena en mi pensamiento Solo vine a despedirme, primero en ese momento Solo tomaré mis cosas, pero no querrás saberlo Porque no puedo ver tu cara, y mi final será el silencio Estoy al borde, se moja en mis ojos, no querrás saberlo Yo sé que tú lo esperabas, pero el amor se va a durar Sé que presentas y sé que no sientes, que más esperabas Solo vine a despedirme Solo vine a despedirme Se Barn Está 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 Estrada